Bésela a Eyal compadre, bésela a Eyal, bésela a Eyal compadre, bésela a Eyal compadre, no pierda tiempo y deje de hablar Es que tanta vaina le dice yo me pregunto, el mundo entiende que aquí no hay nada personal ¿Qué hace Eyal, ah? ¿Qué hace Eyal? ¡Sí! ¡Punto! ¿Qué hace Eyal? Pero si son los guerreros del amor, Nicole y Eyal se besaron detrás de cámaras Por más increíble que le parezca, Eyal, mi decidir, alborotó a sus compañeros con tremenda revelación ¿Ustedes se han besado fuera del programa? ¿O sea, fuera? Sí Cuéntales nuestro beso detrás de cámara, Eyal ¿Qué? Cuéntanos, porque tú dijiste que la habías besado detrás de cámara ¿Y? Ya, pero ¿dónde ocurrió? Ah, ¿tú necesitas saber todo? Un poquito Sí Nosotros fuimos a comer algo Claro, ya, ya Quiero escuchar yo también Fuimos a comer algo, dice Y... sí Y luego de la cena ¿Y qué? Y luego de comer Sí Todo este culebrón ocurrió el día en que la ex reina de belleza celebró un añito más Eres la dueña de mi amor ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Algo le dice Al ritmo de la dueña de mi corazón Nos trasladaron a una romántica atmósfera Ambos sentados en el pasto artificial Se observaban para luego darse el esperado beso Acompañado de unas palabras al oído El galán israelita tapaba con su mano para evitar delatarse Eres la dueña de mi corazón Porque tú eres la dueña de mi amor Patita, chica, la patita, la patita La patita, papá, sí Primero, feliz cumpleaños Y... Tú eres muy especial para mí Y es mi decidir Es mi decidir Yo escucho Sé que en tus brazos ya no habrás No sabes que te quiero mucho Otra vez te escucho Te quiero, bella Continuaron los secretos en el oído ¿Qué otras promesas le habrá dicho que ella solo atinaba a sonreír? Es un secreto Es que no podemos contar todo en la televisión Porque a veces se pierde un poco Lo íntimo de una relación amical por el momento Pero pienso que todas las relaciones De cualquier tipo siempre deben tener Una parte que se guarde para nosotros mismos Es difícil porque me gusta mucho de ella Mucho, ¿no? Sí ¿Qué le vas a regalar, digamos, no en cámaras, no? Imagino que ya le has comprado un regalo detrás de cámaras Ay, quieres que yo me entere ahorita ¡Qué barbaridad! ¡Es sorpresa! ¡Qué malo! No, pero ya lo ha comprado Ahora esto es sorpresa Ya, pero lo has comprado Sí Ay Ella se ha esmerado en elogios para su damisela Pero hay un pequeño detalle de su personalidad Al que le cuesta adaptarse No entiendo por qué ella es tan tímida Ella es muy tímida Es muy tímida, ¿no? Tal vez ella me gusta privado No sé Ah, ya, digamos que A mí también Mira, a mí me gustan las revelaciones que él me hace A ti te gusta cuando ella esté en privado, digamos Más tarde vamos a hablar a solas A ver Hay que trabajar en eso entonces Con ella Y si ella necesita practicar de poco Perfecto Pero... A ver Es mi trabajo Es tu trabajo Sí Mi decidir Mi decidir Siempre A ver A ver